Estos dos arquitectos han creado en Granada un nuevo juguete que combina aplicaciones digitales con la interacción en un espacio físico que el propio niño puede crear. Con las diferentes piezas los más pequeños crean su espacio de juego y después con las aplicaciones móviles juegan interactuando con el espacio construido. Un sistema creativo en el que cada niño puede construirse su espacio de juego, en familia se pueden construir cualquier estructura, jugar y luego introducir las nuevas tecnologías. Los elementos son piezas triangulares que se van complementando con bisagras dobles y triples y se puede conformar cualquier espacio como un origami. Los niños tienen que interactuar con el dispositivo móvil y el espacio que hayan construido para resolver las propuestas que los juegos les van proponiendo. Utilizan las nuevas tecnologías pero son solo una herramienta más para divertirse porque también están las cartas de juego y el propio espacio. Potenciar la creatividad de los niños, que puedan generar su espacio de juego como ellos quieran, aprender de esa espacialidad y esa manipulación y luego jugar con las nuevas tecnologías pero introduciendo la innovación en la recuperación de los juegos tradicionales, quitando o desconectándose un poco de lo que serían las pantallas en la interacción. Los niños con nuestra estructura formarán cualquier espacio y que no se quedarán quietos con los móviles ni con las tablets. Patricia y Andrés son dos de los integrantes de Mi Refugio Infantil, una spin-off de la Universidad de Granada que ha desarrollado este nuevo juguete que lleva por nombre Tutakabú y que juega también un papel integrador. Hermanos de distintas edades o necesidades especiales pueden estar en el mismo espacio de juego y jugando cada uno según su nivel de desarrollo y evolución. Un juguete activo que se divide en dos, el juguete más tradicional por un lado y la parte tecnológica por el otro.